Mírame, ámame, besame y llévame contigo Escúchame, escúchame, quiero saber yo sobre ti Yo contigo iría al fin del mundo, el amor es para mí un montón No me canso de besar tus labios, cada día te quiero un poco más Me alimento de ti, me alimento de ti, porque nada sale como sabe tu amor Porque cuando llegas, sobre la luna llena que se come con el sol Me alimento de ti, me alimento de ti Tu voz celestial, tu inocencia sin pudor Por tus ojos rojos, mi rindo de amor Por tu voz, tan sensual, por esa forma de yo ser Cuando sentir que verás mi exaltadidad Oh, fue el amor, simplemente amor Tremendo amor, absoluto amor Creció el amor, burlándose De tiempo, de hierro y miel, de agua y sed, sus cimientos Abraza de que estoy, apunto para el alma La luz, de aquí, de amor Yo no tengo más... Lo siento cuando más la sed citada Una tarde yo la vi pasar Soy la luz, porque no me lo he visto Supe que era una no enamorada Que buscaba con realidad Y de pronto yo sentí las caricias que guardaban para mí Y ahora juntos volcamos tu camino hacia el sol Y ahora juntos volcamos el amor tú y yo Y atrás de nosotros la estrella del amor Y atrás de nosotros la estrella del amor Mi amor por ti me llena de esperanza Pues por ti la vida no es mala Mi amor por ti no solo son palabras Lo siento aquí tan dentro de mi alma Mi amor por ti es tanto que no encuentro todo Decir todo lo que siento Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y no voy a llamar que más Mi amor por ti es tan firme y tan fiel Nada lo puede derrubar Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Mi amor por ti es tan firme y tan fiel Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Quisca de haber repasó y no sé lo que eso Me fui acostumbrable y tan fiel Me fui acostumbrando que no vi más a ti Nosotros inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós Sin decirme adiós Yo te vivo a ti Quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No me he de ti Pero no voy a nadar tan triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en los manos apriete a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente dormido Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de mí Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Con la inocencia que aún desconocía La mirada que alivia mis heridas Con ese beso de amor que no se olvida Hasta que vienes de tu Señándome las pasiones a mi vida Para enseñarle que existe todavía Una razón perder la luz de la tía Hoy me he vuelto a enamorar Y nuevamente ha terminado la pasión El ejercicio se relló en la soledad Nació la flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Habrá que dar un besos adiós de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú para librar el alma mía Acompáñame 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 Porque puede suceder Acompáñame Acompáñame Que me llegues a ver Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré P hetero cero Prenda el mar Cierra los ojos Piencias en la unión Que puedes checar O donde hagan Que me gustas pasando Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré, acompáñame Y ya ves que a un tiempo de noche Me probó la riqueza a mi roce Tu dimensión, si te veré un buen día Amarecer dos, tres, tres Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé con los ojos abiertos Amarecer dos, tres, tres En mi habitación miro del frente Y revivo tus carizas En mi habitación Fue inevitable caer en tus brazos Convertiste mi desprecio en abrazo Y es que cuando tu boca se acerca a mi unido Ella pudo traer, 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 traer Y cuando me lo atreste Y yo sé Que si voy, yo vengo Si voy, yo vengo Yo solo pienso en ti Si no estás, te encuentro Si te vas, me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor